La noche tan bella, cuantas destierras, toma con ella, déjame verla, no hijo mío, no hijo mío, no hijo mío, esta una noche, que todo has querido, a estas asedaremos, le pondremos un seante para el hipopótamo, como se entera, muérete ya, y él le dijo, espérame, todo el contigo.